En este caso tenemos un número uno a nivel internacional, vamos a comunicarnos con Silvina Arce. Silvina Arce es titular, es CEO del Club Data Officer o el Club CDO en España y para España y para Latinoamérica. Un club que se dedica al uso de los datos, casi combinado con la pregunta de Iván. Silvina, muy buenas noches para vos, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias Javier, también por la oportunidad de conversar hoy en este panel tan fantástico. Preguntarte por qué estás metida en el tema del negocio de los datos y por qué esto de ser la CEO de un club de datas. ¿Cómo llegaste ahí y un poco qué es lo que te llevó, lo que te motivó a esta rama o esta especialidad? Bueno, cuento un poco mi trayectoria y así también se entiende mejor quizás el por qué. Bueno, yo tengo casi, casi no, algo más de 30 años de experiencia. Mi industria nativa siempre ha sido la banca y los seguros, que es una industria en la que se manejan muchos datos. He estado unos años de consultora y luego he trabajado mucho directamente en banca. Y desde el 2012 ya con un rol muy con la responsabilidad de generar valor con los datos. He estado desde el 2011 en el Banco Santander en España, luego he hecho más viaje por más sitios, incluido en algún país en Latinoamérica. Y ahí ya asumí en primera persona esa responsabilidad, uno de preparar la data para ser usada de una manera controlada. Al final los datos tienen muchas oportunidades, pero también tienen muchos riesgos. Entonces, controlar esos riesgos, maximizar ese valor para el usuario, para el cliente y obviamente para las compañías. Y ahí empezó mi viaje con el mundo de los datos. Empezó el viaje ya más duro en el 2012 de la mano del Banco Santander en España y ya fue un viaje que no tiene manchas atrás. Me enamoré de esta responsabilidad y de las tremendas oportunidades que hay en todas las compañías de aprovechar esa materia prima, que son los datos, para generar valor. Como decía Iván antes, hay un capítulo muy importante que es el valor por la eficiencia, por la automatización, pero también de escalar a otra dimensión todo lo que es la inteligencia de negocio. Bueno, uno de los puntos críticos del desarrollo de negocios en estas últimas eras o estos últimos años es el manejo más eficiente y de la mejor manera de la información. Esto es decir, quien tiene información tiene un poder, pero también quien tiene información tiene la puerta o la llave para ciertos negocios. Efectivamente. Tiene la oportunidad, entendiendo en base a los datos mejor su negocio, detectar esas oportunidades para escalar o transformar o incluso iniciar nuevas líneas de negocio. Y todo esto es un poco la magia que te permite en los datos, tener datos, tenerlos de la manera que necesitas disponibilizarlos para poder usarlos. Y luego, además, un tema muy relevante y que nos encontramos, bueno, pues todos los profesionales que trabajamos en el mundo de la data, es democratizarlo. Es decir, no quedar con unos datos, contenidos, en unos equipos muy reducidos, sino que esto sea de una manera amplia usado por todas las áreas de negocio. Es decir, cada área de negocio en su propio ámbito sea capaz de ser más transformador o más inteligente o más eficiente. O sea, lo que cada área de negocio pueda, bueno, tengan sus indicadores de valor. Y, volviendo a la pregunta inicial, dentro de este viaje de mi responsabilidad en los datos, ya hace siete años detectamos esta oportunidad de juntarnos en una comunidad, todos los responsables de datos en nuestras compañías, todos los responsables de datos en nuestras compañías y hacer, pues, cierto networking y empezar a crear, pues, ciertos productos y herramientas que nos ayuden más en nuestra función, ¿no?, en nuestra responsabilidad. Y eso es el club de datos, el club de CDOs, Spain and Latam, y es esto, es una comunidad donde nos juntamos los responsables de datos de nuestras compañías, donde compartimos experiencias, mejores prácticas, alguna herida de guerra, no todo nos ha salido perfecto en este viaje, y decidimos qué productos o qué activos son los que necesitamos desarrollar para poder generar nuestra función en nuestras compañías, pues, de una manera más eficiente, ¿no? Antes de meternos en el club y los diferentes roles y funciones y el valor agregado que el club, Iván, si querés incorporar alguna pregunta con todo gusto, Yo te escucho, y claramente, más allá de que esté totalmente alineado, nos dedicamos nosotros también en grupos generadores a esto de generar negocios y mejores procesos para las empresas, una de las cosas que uno tiene de la percepción, o que muchos de los oyentes que tenemos que son titulares, dueños o trabajan en pymes, dice, ok, sí, lo entiendo, entiendo la importancia, esto no sé si es para mí, porque yo soy una empresa más pequeña, o estoy en un nicho de mercado, ¿cuál es el alcance del manejo de la data? ¿Por qué me te da esta pregunta? Dijiste la palabra democratización del acceso a la información. Digo, ¿esta es la llave para que esto sea una herramienta más generalizada para empresas más pequeñas, o que era en las grandes compañías como alguna de las que tuviste oportunidad de trabajar? Absolutamente queda, o sea, el tamaño, en esta cuestión el tamaño para mí no es lo relevante. Sin duda, los datos tienen un poder transformador en todas las compañías. Aquí no hay dimensión de empresa grande o pequeña, no hay dimensión geografía, esto es para unas geografías y no para otras, y no hay dimensión industria, no es para unas industrias y para otras no. Es absolutamente transversal y ese poder que tienen los datos de apoyar una estrategia de negocio, eso ocurre en cualquier dimensión, ¿vale? El tamaño no cuenta. Sí que lo que cuenta es el esfuerzo y la dedicación que le puedes dar a ciertas iniciativas, a ciertos temas, ¿vale? Porque sí es cierto que hay compañías que tienen mucha más capacidad de tener más y mejor tecnología o un equipo mayor dedicándole un esfuerzo y dedicación a este tema, ¿no? Yo animo a todas las pequeñas empresas igualmente sobre sus KPIs principales de negocio, es decir, qué objetivos tiene esa compañía, no puede ser, no sé, vender más, hacer mejores entregas de mis productos, mejorar la satisfacción de mis clientes, mejorar el modelo de precios, lo que sea, lo que tengan las compañías, porque ahí no hay dimensión de tamaño pequeño o grande, sobre ese objetivo estratégico, empezar a definir cómo los datos me pueden ayudar en ese objetivo estratégico. Esa es la clave. Y esto de haber formado el club, perdón, Iván, ¿querías preguntar algo? Sí, yo tenía una pregunta que igual no. Por favor, por favor, por favor. La pregunta para Silvina es, ¿cuántos de los socios, cómo se puede hacer una empresa socia del club y cuántos de ellos están en España y en Latinoamérica? O sea, cuéntanos un poco cómo se puede hacer socio y cuántos hay en cada parte. Vale, voy a contar un poquito el origen para entender un poco la composición de lo que estamos hoy, ¿no? Empezamos hace siete años, empezamos en presencial y en España, y con un objetivo principal que era networking, conocernos, ¿no? Covid nos llevó a otra dimensión, ¿no? Nos puso a todos en remoto, con lo cual ya no era presencial España y Madrid dentro de España, sino que nos amplió la posibilidad de conectarnos a otra escala. Y, efectivamente, eso es lo que pasó. Empezamos juntándonos 10-12, éramos muy poquitos, hace siete años, y ahora somos más de 400. Empezamos en Madrid y España, y ahora estamos en 18 países, ¿vale? Esto es un poco así la dimensión de cómo he ido escalando. España, Latinoamérica, yo diría que estamos como en un 60-40, más o menos. 60% España, 40% Latam, y creciendo, ¿vale? Lo que sí que estamos viendo es, España va cogiendo ya cierta curva de madurez, ya hay cierta penetración de esta producción de una manera un poquito más transversal, y en Latinoamérica, obviamente, por la dimensión de Latinoamérica, y porque está empezando a coger también bastante madurez, vemos que se están incorporando ya muchos roles de responsables de datos, o con el nombre que cada empresa considera inoportuno, pero a alguien que tiene que liderar, impactar en la cuenta de resultados, generando valor con los datos, ¿vale? Estamos viendo que eso está creciendo bastante en Latinoamérica. Esto en cuanto a un poco de composición, tamaño del club, y para hacerse miembro, hay una página web que es clubcdeo.com, hay un apartadito que pone Regístrate, y en ese Regístrate hay que rellenar un formulario muy sencillito, y cualificar, ¿vale? Principalmente, pues, tener una función con cierta responsabilidad de datos en una compañía. Y con eso, pues, se pasa ya a un proceso de onboarding, donde contamos un poquito todas las actividades de los productos que hay, y como yo siempre digo a los nuevos miembros, esto puede estar, uno puede estar más reactivo, sobre todo suele ocurrir al principio, es decir, más recibiendo, pues, recibiendo información, eventos, papers, herramientas, o también más proactivo. O sea, al club somos todos, aquí no hay elfos, ¿eh? Lo que hacemos no hay magia, lo hacemos entre las personas que estamos haciendo esta función, con lo cual es una invitación también a, en la medida en que las personas puedan tener su momento más personal o profesional, dedicación para aportar con su experiencia conocimientos, hay mucho por hacer. Ahí se mueve. ¿Dejo adierta la invitación? No, es que quería ampliar un poco la invitación. Vos comentabas que la mayoría de las personas que se están inscribiendo, tanto en España como en Latinoamérica, son aquellas personas que están en relación con sus empresas en el manejo de data. Y si tuvieras que hacer un perfil de las empresas de Latinoamérica que se acercan al CDO, ¿cómo los podrías describir? No hay, yo te diría que no hay mucha diferencia con las de España. O sea, hay, yo os diría, no sé, desde tenemos una estación de esquí, por decir algo, que es una pibre también pequeñita, hasta tenemos un IBEX 35, ¿no? Por ejemplo, eso en España. Pues nos está pasando algo muy similar en Latinoamérica. En general, yo diría, hay como, sí que hay como un destacado en el mundo del dato que, y venía siendo tradicionalmente así, que es el mundo más financiero, ¿vale? La industria banca principalmente, también porque es una industria muy regulada, donde los datos sí tienen mucho impacto en las decisiones que se toman a todos los niveles dentro de la banca. Entonces, y eso es algo muy transversal, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Por qué comento esto de la industria? Porque suele ocurrir que muchos de esos nuevos miembros del club empiezan a venir de los bancos y compañías de seguro de todos los países de Latinoamérica. Y luego eso va arrastrando, ¿no? Porque al final, bueno, pues uno conecta con otro, ah, pero tú también quiero estar, y ya va arrastrando al resto de las industrias. Sí suele haber cierto sesgo, ¿vale? De, no quiero decir pioneros, porque al final la data es algo que lleva ahí, yo llevo trabajando con datos muchos años. Otra cosa es que ahora lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Pero sí que os diría, a lo mejor, como un rasgo así destacable es, oye, la banca en general, pues ha sido como más impulsora de este tipo de cosas, y eso sí que nos ocurre a nivel transversal, también en Latinoamérica, ¿vale? O sea, que sí que nos está pasando, pues oye, pues muchos nuevos CDOs en la TAM, pues vienen del mundo más financiero. Pero claramente no es una actividad que está sesgada por un rubro o un tipo de actividad, o sea que podemos invitar a todos los que nos están escuchando si te han interesado el mundo de los datos. Tenemos muchas universidades que se están incorporando ahora con roles de CDOs, o sea, empieza uno a detectar que hay mucho movimiento e inquietud a identificar cómo a cada compañía, del tamaño que sea, cómo le puede aportar valor los datos, ¿no? Y no sé, hay también muchas empresas del mundo media, por ejemplo la radio, ¿no? La radio en la data también es muy relevante, me imagino que hacéis mucho análisis de audiencias, ¿no? Es eso. Sí, en nuestro país el tema de las medicinas prepagas o coberturas médicas y demás, pero Iván, cuando quieras meter una pregunta estás disponible, pero... Bueno, hay una pregunta antes de que digas para completar lo que estaba diciendo Silvina, si tiene coste o no tiene coste para las empresas que se quieran sumar, porque es importante que digas si es gratis, si no, si tiene coste, qué cosas pueden ser gratis, qué cosas tienen coste. La membresía es gratuita, con lo cual quitamos barreras del acceso. Sí que es importante, uno de los criterios es tener cierta... Tener experiencia en una función con datos, ¿vale? Ser un responsable de datos, ser un... Puedes no tener título, porque sí que ocurre que la función todavía no está tan definida, ¿no? O sea, puede ser alguien que esté llevando la función con un título diferente y a lo mejor está en un área de TI, pero es como la persona más relevante que está haciendo esos temas de data en sus compañías, es decir, que no es solo para los que tienen el título de CDOs, ¿vale? Es la persona con el título de la canción que tenga que tiene un poquito esa responsabilidad de empezar a preparar la información y los datos para generar valor en sus compañías. La membresía es gratuita y si se cumple ese criterio de yo tengo experiencia y soy más o menos el que estoy con este nivel de responsabilidad, pues entra directamente en un proceso de onboarding y ya se la hacemos miembro y ya empieza a participar en todas nuestras actividades. Bueno, justamente una de las cosas que venía totalmente alineado con lo que preguntaba Iván era que visualizando, navegando en la página, hay como verticales de servicios o verticales de actividades, ¿no? certificaciones, un servicio de toolkits. ¿Nos querés un poquito profundizar en esos verticales de actividades, digamos, que se acerque al club y se asocie y como dijimos es una membresía gratuita pero con ciertos requisitos? Digo, ¿a qué va a acceder? Porque la página ya tiene oferta. Buenísima la pregunta. Voy a ello, ¿vale? Como decía, hay un primer como producto o beneficio que es con el que nació el club, que es el del network, ¿no? Generamos eventos, en cada evento tenemos como un titular más relevante, es decir, este evento va a ser de esta temática, las temáticas las seleccionamos entre los miembros del club, es decir, pueden participar y opinar y proponer temas para esos eventos. Van ocurriendo eventos casi una vez al trimestre, ¿vale? Hay algún evento que hacemos con más periodicidad pero suelen ser trimestrales, son híbridos, es decir, presencial y remoto. Ya desde este año pasado no solo es presencial en Madrid, abrimos también Barcelona y ya tuvimos un primer encuentro también en Santiago de Chile y estamos deseando hacer un siguiente encuentro en Buenos Aires, ¿vale? Entonces probablemente o de aquí a fin de año o primer trimestre del año que viene hagamos también algo presencial allí con los miembros que tenemos en Argentina, ¿vale? Entonces, ese es como un primer producto. Nosotros hacemos esos encuentros, eventos, yo me gusta decir más encuentros, donde alrededor de una temática establecemos conversaciones de valor entre todos nosotros, es decir, ahí funciona mucho la generosidad y la cercanía, es decir, los que saben más sobre ese tema comparten con otros, debatimos y todos aprendemos, ¿vale? Porque al final esto es un viaje en el que hay mucho que aprender y además cambian las cosas muy rápido. Ese es uno de los primeros temas. Otro es que creamos, cuando hablábamos entre nosotros y conversábamos, nos dábamos cuenta de que si nos preguntábamos ¿cómo vas tú con esto? no teníamos un estándar para responder. Cada uno respondíamos con un criterio, bueno, pues con nuestro criterio. Entonces decidimos en un grupo de más de 20 personas crear lo que llamamos un assessment de madurez. Es un estándar que utilizan ya más de 100 compañías, donde en base a un producto que está en la web, rellenas un cuestionario y te sale un nivel de madurez de acuerdo a un framework que hemos creado, ¿vale? Unos dominios y unos ámbitos. Con lo cual ya tenemos uno donde estoy, o sea, cada compañía puede hacerse ese assessment y entender dónde está en la madurez de los datos, entender dónde están sus gaps, o sea, si quiero conseguir lo que quiera conseguir cada compañía y sé dónde estoy, pues me va a facilitar el priorizar mis temas. Y además, hay un tema que a mí me han preguntado siempre mis mayores y es, oye, el benchmark, ¿no? Es cómo lo están haciendo otros. Otros en general, anonimizado, ¿no? Entonces también nos sirve para entender dónde están las oportunidades, qué están haciendo otros. Entonces tengo ese benchmark y me puedo comparar, ¿no? Luego hay otro producto y este producto, pues solo por ser miembro, ya te damos luego, os damos el acceso para que puedan utilizar este assessment de madurez en sus compañías. Y una vez que hacen el assessment de madurez, enviamos el Data Toolkit. El Data Toolkit es una cajita donde hay todo un mapa con todos los dominios y ámbitos, hay unas fichas que van explicando cada ámbito con sus diferentes niveles de madurez y las mejores prácticas. ¿Y a qué nos ayuda este Data Toolkit? Nos ayuda a, de una manera gamificada, es decir, jugando casi, porque esto de los datos todavía sigue siendo algo muy abstracto para que se entienda mejor, de una manera gamificada, definir la estrategia del dato de una compañía. ¿Vale? Entonces, empezamos con los eventos, seguimos con que puedo hacer mi assessment de madurez, cuando hago mi assessment de madurez, me envían mi Data Toolkit y ya empiezo a tener un poquito, yo ya puedo definir una estrategia, ya sé dónde estoy, ya empiezo a tener cierta brújula con los datos. Y luego, otro de los temas, otro de los temas que, muy rápido, que también es, nos dimos cuenta de que había, no había, había mucha, hay muchas formaciones, pero cuando incorporábamos personas en nuestros equipos o pensábamos en clonarnos a nosotros mismos, es decir, no hay tantos CDOs, no había una formación como completa, que tenga una visión en tu web, donde uno sepa que esto es el viaje completo de este oficio. Y entonces creamos, nos pusimos a diseñar como nuestro ideal de programa y creamos la certificación en estrategia de gobierno del dato, nos asociamos con el Instituto de Empresa en España y ya vamos por la cuarta edición. Ha sido realmente un éxito, ¿no? Han participado varias personas de Argentina, en casi todas las ediciones hemos tenido también personas de Argentina y es una edición al año, bueno, no puedo alargarme mucho, contando todos los detalles, pero es un, para nosotros es la joya de la corona. Y un último tema que creo que sí que es importante, ¿se cortó? No, 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 te he escuchado perfectamente. Y yo creo que hay un tema que sí que es importante y es, como esta función es muy desconocida, uno sabe, dice, bueno, esto es un responsable de datos, es el que me va a hacer magia con los datos para generar casos de uso, pero todavía la gente no sabe muy bien cómo cocinamos las cosas y qué hacemos y por qué es valioso un CDO. Nos pusimos como misión también en el club darle visibilidad al rol, a las personas que están haciendo ese rol y a las empresas que están haciendo proyectos relevantes, ¿vale? Y con este objetivo, ya diseñamos, estamos ya en la sexta edición, diseñamos unos premios. Entonces, una vez al año hacemos unos premios, entregamos el premio al mejor CDO de España y al mejor CDO de Latinoamérica, al mejor proyecto de analítica avanzada en España y en Latinoamérica y al mejor proyecto de estrategia de gobierno en España y en Latinoamérica, ¿vale? Silvina, te tengo que decir dos cosas. Primero, el tema es atrapante. Es fascinante lo que me estás contando, o sea, quisiera utilizar el otro media hora que nos queda de programa, pero bueno, el tiempo es un poco tirano. Yo no sé si tal vez podamos dejar para una segunda charla, para profundizar alguno de los temas, porque me parece que es un gran tema para decirlo. Esto es una gran noticia que podré tenerte aquí en Argentina en algún transcurso de este año y será un placer ser anfitriones y charlemos en ese sentido. Por lo cual, muchísimas gracias por los conceptos. Gracias, Iván, por la participación. Silvina, muchísimas gracias. Sé la hora, es muy tarde en España, pero muchísimas gracias por la participación y por los conceptos clarísimos y me gustaría tal vez volver a tener otra charla para profundizar por ahí en algún tiempo más corto un tema en particular que es esto último que estuviste charlando sobre la visibilidad del rol en el mercado. Muchísimas gracias, Guillermo, y gracias Silvina también por acompañarnos. Gracias. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. Estamos recontrapasados.